100% origen, 100% tradición, 100% pureza, 100% natural. Ya está aquí el sello 100% raza autóctona, un distintivo que identifica los alimentos y productos de nuestras razas ganaderas. Busca el distintivo y recuerda que detrás de cada producto 100% raza autóctona hay una historia 100% nuestra. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.